Hoy vamos a hacer un unboxing del sábado 28 de febrero de 2020. ¡Vamos a ello! Bueno, estuve el sábado día 28 con una amiga allí en Errasco. Estuve visitándolo de Fuegilora. La verdad es que no llevaba tampoco ese dinero porque ya a último de mes uno está pelado completamente. Pero he podido sacar unas cosillas. Así que vamos a hacerle un bolsín. Así que había una bolsa dentro de otra. Así que vamos a empezar con la bolsa más chica. Y vamos a empezar con unas cuantas cintas. Una sevillana de humor de Juan Palacio. A ver qué nos encontramos aquí. Si lo puedo subir al carnet de gasolinera y no me lo echan para abajo, lo dejaré por allí. En cuanto pueda digitalizarlo. Que tengo unas cuantas cosillas para digitalizar. Después tengo aquí Emilio El Moro. Canciones de vocación a los famosos. Emilio El Moro siempre es un artista que siempre nos gusta. Lo que hace es coger canciones desde su momento y versionarlas. Y es bastante bueno. Os recomiendo que os puséis su repertorio de canciones. Es humor puro. Más Emilio El Moro. 20 guafas de oro. 20 clásicos de oro. 20 guafas de oro. Y está bastante bien. Bueno, esta de la cinta es una mierda. Pero si funciona, lo digitalizaré. Aquí Manolo El Malagueño. Hombre, para diferenciarse de Manolo Escobaya, ¿ves? Pues hay que llamarse como sea. Manolo El Malagueño. Vamos a ver... Si es... Si merece la pena, ¿no? Esta cinta, si me da... Si a subirla no me salta el copito ahí. Me la echa pavo. Pues... Ahí está. Después tenemos aquí... Una máquina de... Mira, funciona y todo. La maquinita LCD. Viene con sus pilas. La limpiaré un poquito y la mostraré en algún vídeo. Mira, funciona y todo. Es más de las nuevas para niños, más o menos. Ya no es de las clásicas de los años 80. Pero... Es una maquinita LCD. Que es lo que importa. Y también compré... Tenía aquí unos cuantos cartuchos. También pide caro. Al final este me lo dejó por un euro. El cartucho lo más estropeado posible. Esto tengo yo un pequeño proyecto de hacer. De restaurar un juego de Megatrice. Con este tipo de... De reventaderas. Tanto que tiene esta... La placa oxida y partida. Así que... Atrás atentos a este canal. Que lo vamos a intentar restaurar completamente. Bueno, completamente. Todo lo que se pueda. Así que lo dejamos aquí. Y pasamos a la otra bolsa. En la otra bolsa. Pues tenemos aquí... Otra máquina del mismo palo. Más o menos. Parece que es... La misma fábrica que la he hecho. Es raro que... Cuando te encuentres una máquina de rasgo. Y si te encuentras lo que sea de la misma barca. Más o menos. Y que... Era en puesto distinto. Ojo, que no era del mismo puesto. Y... Aquí tenemos... Pues una Nintendo... DF Elite. Con un juego. Lleva aquí una especie de llavero. Dime o menos. Bueno, aquí llevamos... Aquí un juego. Que el juego es el... Eh... Pues a mí... Este... No lo conozco. Bueno. Ya lo miraré. Más o menos. Y el... Y el estado de la máquina. La visagra... Bueno, lo que pasa es que la carcasa... Una de las carcasas de la carcasa superior. Está partida. Bueno, la carcasa superior o abajo de esta carcasa. Está partida lo que sujeta la visagra. Y se abre como si fuera una castañuela. El lápiz no es suyo, pero bueno. Es... Es suyo, pero de otro color. Y la consola. Arranca a ver el volumen. Si tiene volumen. Y si... Para que le... Lea el cartucho. Simplemente habrá que cambiarle... Esta parte de la carcasa. Que lo coja mejor. Bueno. Ya que funciona bien, más o menos. Pero eso. Yo te digo, hace falta eso. Quitarle esta carcasa de abajo. Y mirarle a ver si se puede haber reparado... De alguna u otra forma. O si eso, comprar una carcasa... Nueva y cambiar esa lantera. Por lo menos, a través con su cargado. Y lo último que voy a mostrar... Que ya se termina las bolsas. Es un... Lacer D. Había allí uno que vendió los lacer D un poquito caro. La verdad. Me ha costado 5 euros. La película esta. El tío quería venderme a 3 euros cada lacer. Y este porque tenía 2 lacer D. Porque la película es de 4 caras. Estas películas son de 4 caras. Pues el tío me lo puso... Me lo quería dejar en 6. Al final me lo pude conseguir en 5. Y esto no es manera de conservar un lacer D. La verdad. Vamos a sacarlo. Que esto es... Esto es como el vinilo. Vamos a sacarlo. Con la funda entero. Esto es... Esto es más delicado que los mismos vinilos. Y vamos a sacarlo en la funda. Espero que sea de la misma película. A ver. Vamos a sacarlo en la funda entera. Y ver... El estado que está. No es muy bueno, la verdad, el estado. El esmalte está levantado por un lado. Han puesto dedazos por algunos sitios. Es que comprar y hacer bien. En un rastro es jugársela completamente. Fíjate cómo está esta. Las dos mineras caras están mal. Esto es de la calor y de la presión que ha sufrido la película. Este formato tiene muy buena calidad, la verdad. Pero es muy delicadillo. Tan delicadillo porque esto es... El polvo y... Vamos a ver. Vamos a ir por un pequeño carrillo. Aunque sea de la cocina. En seco. Porque no se puede. Va a quitarle el polvo. Porque está así de esa manera. Está adelante este polvillo. Y vamos a quitarle el polvillo. Que ha caído. Por estar en una mala conservación. Creo que me he arrepentido. Y comprar esto un poquillo. Porque está en muy mal estado. Y a este pasamos lo mismo. Bueno. No sé si le afectará mucho o poco. Pero yo creo que sí. Le va a afectar bastante. Sobre todo esta parte. O sea. La parte final de la película. La parte final de la primera parte. Y la de la parte. Le va a afectar bastante. Este lo mío no le afecta tanto. Pero posiblemente. Fíjate cómo está el borde. El borde tampoco es muy bueno. Que es que... De otra manera. Así que... Me ha salido barato. Pero no... Una vez he aprendido. Es que no se debe comprar la servilla. En un rato. Más cuando está amontonada en el suelo. Sin saber... O por lo menos. Si lo compra. Hay que comprarlo a unos precios muy baratos. Yo he comprado la servilla en el rato. Pero con un estado mucho mejor. Pero esto está... Vamos. Normalmente es como los vinilos. Si está aquí la abertura del vinilo. Lo mejor es ponerlo de esta manera. Que la abertura esté... Hacia arriba. O por lo menos hacia abajo. Siempre el que no esté... Alineado con la abertura de la caja. Uno por aquí. Y el otro... También por aquí. ¿Por qué lo digo esto? Porque si está alineado con la caja... Si tú coges la película y lo coges así de esa manera. Sale el disco más fácilmente. Y aparte que si lo está así acumulado. El polvo le entra en el filo y también lo mancha. Es la película de Indiana Jones y la última cruzada. En el formato de que sacó Philly. Bueno. Este formato está chulo. La verdad. Aunque no de aquí mucho eso. Muchas películas así te trae... Cuando te viene este formato te trae bastante material. Te trae incluso un pequeño cartel de la película. Pero este formato es del formato más barato que hubo en su momento para la Cerdy. Y si te ha gustado este vídeo. Bueno. Hasta aquí ya hemos llegado. Si te ha gustado este vídeo. Suscribiros. Dale like. Y a ver películas. Bueno. A ver si tengo suerte de eso. Tengo la Cerdy. Y tengo que pegarle un revisión. Porque se hará como un par de años. Sin ponerle ni una película. Así que tendré que sacarlo. Y posiblemente tendré que limpiarlo por dentro. Y engrasarlo. Así que eso lo haré en otro vídeo. Y veréis la maravilla del Cerdy por dentro. Así que. Que ha gustado este vídeo. Suscribiros. Compartidlo. Y hasta otra. Adiós. Y hasta otra. ¡Gracias!